Y bueno, por su parte el gobernador Miguel Márquez, Márquez, gobernador del estado, habló de la inversión y del impulso que se dio a este proyecto desde administraciones pasadas. Y por eso este rastro, que efectivamente lo mencionaban, son todos los 80 millones de pesos de inversión conjunto a municipio, estado, federación. Yo quiero resaltar, de veras, que era importante que se llegara a este día. Y así como en su momento, Lucy fue la que estuvo ahí a duradar con este proyecto, igual me tocó siendo Secretario de Desarrollo Social y Humano, por eso conozco bien este proyecto. Hoy el alcalde fue de sus primeras propuestas, Lúl, gobernador, no podemos seguir con este rastro, no es posible, ya falta, ya nos falta poco, lo que diga Ricardo, no, lo conozco perfecto, el tema del rastro, se ve bien, cómo está atorado sus broncas, vamos a hacerlo. Y ahí yo le digo, vete con Navidad, vete con Navidad, de peso a peso, y vamos a echarlo atrás. Entonces no puedo esperar más. Y algo que quiero destacar aquí, ¿saben qué lo hizo posible? Sí en el curso económico, porque como yo decía, ya faltaba poco. Lo que lo logró hacer fue la voluntad política de pensar en los amigeleses, de pensar en la sociedad, de pensar en los ciudadanos antes de nosotros. Y bueno, pues asimismo dio a conocer las especificaciones de este rastro regional con el que se espera bajar las estadísticas de los rastros clandestinos. Un rastro en el cual tiene una capacidad instalada para 70, 80 animales diarios, sobre todo bovinos, porcinos 100 diarios. Y bueno, pues tiene su área de matanza, corrales, tiene sus cámaras frías, el área de cortes, de deshueces, el área adicional de cortes y empaque al vacío, por eso está literalmente preparado para un rastro tipo típico. La planta de tratamiento de agua, que bien mencionaba el alcalde, no queremos contaminar, contrario, que esta agua ya una vez tratada, le sirva para que la apoyen en cultivos de tallo largo, si su incineradora, esto también evita precisamente contaminación, evita enfermedades, etc. Bueno, pues esto, ¿en qué nos pone? En la antesala para que sea precisamente un rastro tipo típico, para que le den la certificación. Yo espero que esto sea cuestión de meses, ya de papeleros, para que ya tenga su certificación y se sumen a los otros cinco rastros que ya son típicos típicos, con la ventaja de que este rastro, sobre todo, queremos que sea regional. Bien o mencionado, tiene que ser regional. ¿Para qué? Para el bien de todos. Nos interesa que llegue a la mesa carne sana certificada, que sepamos de dónde viene, que sepamos que estamos comiendo carne, que va a ser de provecho, que no va a generar un problema de salud. Por eso ya no hay pretexto para mataderos clandestinos. Ya no hay pretexto. Se acabó. Aquí es donde tendrán que hacer. Aquí tendrán que hacer de una manera muy coordinada la fiscalización, la gente de la Unión Ganadera, lo tendrán que hacer aquí con salud, etc. para que se eliminen todos los rastros clandestinos.